Trauco y Ruiz Díaz deben volver a la selección peruana. ¿Cómo están amigos del futbolero? Yo soy Sosy Crema. Y es que Trauco era ese jugador distinto, bastante calidoso, que también creo que era importantísimo porque tenía ese pase-gol que ahora tanto falta en la bicolor. Era la perfecta dupla de Paolo Guerrero en su momento, porque le daba la pelota y Paolo Guerrero la bajaba como si tuviera una almohada en el pecho y directamente de cara al arco. Te dejaba contra el arquero y no fallaba el delantero de ese momento. Sin embargo, Trauco todavía tiene bastante que aportar a la selección peruana debido a que sigue siendo ese jugador calidoso, que también tiene gol, que ha jugado en ligas competitivas, que tiene experiencia mundialista, Copa América. Creo que sería un acierto intentar recuperar su máximo nivel o lo que le queda en esta última etapa que podría tener con la bicolor en estas eliminatorias. Me parece un jugador muy interesante que lo necesitamos. Ahora, el hijo predilecto, el señor Raúl Ruiz Díaz, un jugador que ha brillado a nivel de clubes. Lamentablemente, la selección no ha sido su mejor momento. No ha tenido, de repente, el formato que él quería, que él necesitaba para poder ser ese delantero que es a nivel de clubes. Sin embargo, creo que el esquema del profesor Jorge Fosati se podría adecuar a este tipo de delanteros como Raúl Ruiz Díaz. ¿Y por qué no darle quizá una oportunidad más para ver si funciona de cara al arco? Porque ya nos dimos cuenta que Guerrero no funciona, no merece ser nunca más convocado porque ya no es el mismo Guerrero de antes. Y hay que olvidarnos de esa melancolía con Guerrero, de que por el jugador que fue hay que llamarlo siempre. No funciona de esa manera. Y Guerrero siempre, lógicamente, va a decir que sí, pero ya no es su momento. Y lo mismo también con la Paula, que no encuentra su mejor versión con la selección peruana. ¿Y por qué no traer a Raúl, que es un jugador que sigue deslumbrando con goles, que sigue estando vigente, que es un tema nada más de mentalidad? Creo que si trabajamos la parte mental, la parte psicológica en este jugador, para que también pueda reflejar lo mismo que hacen clubes, pero con la bicolor, vamos a tener un jugador realmente que va a aportar bastante, justo con lo que más nos falta, que es los goles. Creo que Raúl Ruiz Díaz sería un cambio perfecto para la Paula, un jugador perfecto, que entraría muy bien al esquema de lo que plantea Jorge Fosati. Aparte, hay que aprovechar todas las armas que nos quedan, hermano. Tenemos que jugarnos el todo por el todo. Ya prácticamente nos falta muy poco para disputar las eliminatorias. Ya estamos eliminados de la Copa América. Y hay que aprovechar cada bala. Y si Raúl Ruiz Díaz y Trauco son una opción, creo que también las necesitamos. No podemos darnos el lujo de dejar de lado a jugadores que siguen vigentes y siguen rompiéndola afuera. Hay que llamar a toda la artillería pesada, porque realmente creo que la necesidad. Yo soy tu amigo Sosicrema, esto ha sido El Futbolero, el sitio oficial de Alemania.